Llegamos el 25 de noviembre, un día sin ninguna duda que nos convoca, nos interpela. Vamos aquí en La Matanza a hacer una enorme cantidad de actividades que tienen que ver con el arte, con la reflexión, con los talleres, algunos en la plaza, en la plaza de la comer, en otros lugares. Vamos a tener una obra de teatro en la Mirabal, una función va a ser en el UDI, otra función va a ser en la cochera. En fin, es un momento en el que tenemos que reflexionar. Los datos que vimos hoy en la reunión de la IRISA son aterradores. Que ocho nenas nenas queden huérfanos por día como consecuencia de los feminicidios, los tiene que llevar a reflexionar y a tomar decisiones políticas.